Hola a todos, soy Concepción Campos, Secretaria de Administración Local y el próximo día, 6 de octubre, participaré en el primer foro de innovación pública de Welters Kluber y de APSIS. Quería comentaros que estaré allí con todos para presentar la ponencia Implantación de la Administración Electrónica, programa de 12 pasos, en el cual desgranaremos punto por punto los distintos ítems y los factores claves para la implantación de la Ley 39-2015 y de la Ley 40-2015, la auténtica revolución digital de la Administración Pública que abordará en su conjunto todo este foro de innovación. La transformación digital de la Administración y la implantación definitiva de la Administración Electrónica serán, sin duda, los próximos retos a abordar por todos. También hablaré de la transparencia de la Administración Electrónica en una mesa redonda en la cual abordaremos estos nuevos retos para el nuevo modelo de gestión que afecta a todos los niveles de Administración, no solo a la local, sino también a la autonómica y a la estatal, junto con otros compañeros que abordarán conceptos tan interesantes como el archivo electrónico. Os espero en el primer foro de innovación pública el 6 de octubre en Barcelona.